Pero no nos importa. ¿Saben por qué hacemos esto? Porque queremos cambiar el mundo, queremos que el mundo cambie. Ya no queremos tanto problema en la calle, ya no queremos balaceras, ya no queremos gente que golpea a otra gente, gente que no tiene identidad. Todo eso es por falta de identidad, por falta de valores, por no conocerse. Yo admiro a las mujeres que luego van en la calle así y ven en un espejo y ¿qué es lo primero que hacen? ¿Eh? ¿Qué es lo primero que hacen? Se mira la verdad y hasta se ve. Pero sí, yo sé, yo sé esas. Yo admiro a esa gente porque primeramente se quieren ellos y después, pues ya queriéndote a ti mismo, ya puedes querer a los demás, ¿o no? Puedes querer a los demás, pues luego hay gente que no se quieren y ven, pasan en un espejo y, ¡ah, más que un espejo! ¡Zum, zum, zum, zum! Le meten, le meten la segunda para pasar de volada. Esa es gente sin identidad y esa es la gente que yo invito a que vengan y se capaciten. Porque sí funciona el modelo, sí funciona. Hablar en público te sirve para mucho. Aprenderte la conferencia te sirve de mucho también. ¿Por qué? Porque aquí está toda la base, aquí está el despegue de lo que puedes lograr. Aquí está, miren, todos tenemos sueños. ¿Alguien de aquí que me diga sus sueños? Un sueño. El mío es vivir más de 99 años teniendo, ¿saben cuánto dinero en el banco? 20 mil millones de dólares. ¿Sí se puede? Sí. ¿Y se puede? A ver, ¿alguien de ustedes que me digan un sueño? A ver, tú que me digan tus sueños. Ser conferencista, ¿ya vieron? ¿Alguien aferrado a la idea? ¿Alguien más que me diga un sueño? ¿Tu sueño? Romper, romper, ¿qué, perdón? ¿Alguien más que me quiere decir su sueño? ¿Tu sueño? Ser escritora. Ser escritora. Ahí por ahí levantar la mano. ¿Alguien más le levantó la mano? Sí, hay varias manos. Para poderlo ver. Ah, ok. Después la mano viene abajo de ustedes. Ser gobernadora. ¿Ser qué? Gobernadora. Ser gobernadora. Muy bien. Ser gobernadora. ¿Y lo puede lograr? Sí. ¿Por qué lo puede lograr? Porque es un sueño que se puede cumplir, ¿verdad? Y para eso debemos tener la identidad bien puesta. ¿Alguien? Esta es la identidad ya vieron. Primero deuda. Conocer.